Miren el video porque no lo van a poder creer. Era parte de una entrevista que hizo Wanda Nara con respecto al debut de Masterchef. Y tu serchicha me... me está seduciendo, me da ganas de probarlo de vuelta. Wanda Nara que habló absolutamente de todo, habló de su familia, habló de las fotos, vieron que se le acusó mucho de retocarse las fotos, y ella dijo que en realidad la peor enemiga de una mujer es una mujer. Me lo pone por favor señor director en el aire. ¿Sos consciente de la marca que fuiste creando a lo largo de los años? Es tu marca, ¿no? ¿Tu persona? ¿Qué le contesta? No, la verdad que fue... fue paso a paso. Mucho se lo debo a los medios, tantas críticas que yo recibí muchas veces. Yo digo, otra chica la hubieran matado. Y a mí me potenció. Apá. Hace algunos meses hiciste un posteo que muchas que amamos profundamente, que hablaba de chicas disfruten la pizza. La línea era como, hay que amigarse con una, hay que disfrutar, y me parece súper importante ese mensaje. Yo la disfruto la pizza y la sufro, porque soy la primera que después me encuentro en el espejo los pozos de celulitis y lo sufro, y decís, wow. Todavía no estamos tan avanzados como para que te contrate una marca de ropa interior y te diga, vas a salir con los pozos de celulitis al aire. Entonces a veces te dicen, Wanda edita la foto. No es que edito las fotos, todas las revistas hoy en día buscan la mejor foto o editan la mejor foto. Uno en Instagram busca la mejor foto, no subís tu peor foto, la peor cara o la peor luz. Pero fijate el tipo cómo la ve. Todos tenemos los mismos filtros a disposición porque son gratis y está en cada uno usarlos o no. Después hay un filtro que no lo podés poner, que es el de tu personalidad, el de los códigos que vos tengas, y creo que eso determina a la persona, ¿no? Puedo conocer a alguien, me puede parecer lindo o feo, pero a mí lo que me enamora o me atrae en una persona es su personalidad. Y para eso es un filtro. A la pepeta. Bueno, los pozos en algún momento nos llegan a todos, ¿eh? Sí. Las cosas se caen, las cosas... Yo era bebé y ya tenía esos, viste, pozitos de celulitis que también tuvieron mis hijas chiquitas. La mujer es la peor enemiga de la mujer. ¿Cómo? La mujer es la peor enemiga de la mujer. Somos nosotras las que nos miramos y nos atacamos. Yo creo que nunca ninguna pareja de las que tuve me miró el pozo de celulitis que tenía o que dejaba de tener. Sí. Cita la boca. Estamos muy lejos de muchas cosas. Lamentablemente los comentarios en las redes sociales hablan siempre del cuerpo del otro. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. Barrida. Bueno, hasta la mujer más feminista reconoce que parte de razón en eso hay, en la crítica a veces de chica a chica. Las propias famosas a veces dicen, lo que más me duele que la mayoría de las que me pegan son mujeres en las redes, por esto, por el filtro, por una cadera, por no sé. A mí me molesta cuando son las mismas mujeres que critican a otras mujeres así tan fieramente, pero para mí no hay nada como salir con amigas. O sea, si tenés amigas es lo más lindo del mundo, es más lindo llevarte bien con las mujeres. Yo a lo largo de toda mi vida me llevé bien con las mujeres, siempre tuve muchas amigas y eso es más lindo todavía que la crítica. A mí igual me da la sensación... Me da la sensación... Ella no dijo que no tiene amigas. No, pero me pareció como muy... No es la primera vez que es un poquito más chirula, Wanda, sobre todo. Eso, me parece lo mismo. Porque, a ver, la sensación de solamente son malas las mujeres. ¿Cómo mirás los comentarios de las redes sociales? No, 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 no dijo solo son malas las mujeres. No, me parece que entendimos a lo que digo. Es la peor enemiga de la mujer. Porque son las primeras en criticarle el culo, es verdad que las mujeres miramos más la celulita y de la otra que capaz el varón. Pero el varón también critica. Si lees los comentarios de las redes sociales hay un montón de varones criticando. A mí me da la sensación de que te diría que hay un 50 y un 50. ¿Vos decís que hay más varones que mujeres criticando? No, hay más mujeres que critican pero no dejan de criticarlo bueno. No sé si la mujer es la peor enemiga de la mujer. Libérennos de algo, de algo. Lo que pasa es que si tomás como parámetro las redes sociales todo el mundo dice cualquier cosa. Lo que importa es el mano a mano. Claro. Y en el mano a mano... Digo, esto no implica ningún quiso de valor, pero la verdad, hay una chica que está en un bar lleno y se levanta de su mesa para ir al baño y va a haber más miradas femeninas a la cola de la chica. ¿Sí? No sé. ¿Vos decís? Por lo menos más críticas. Nosotras sí nos miramos. Pero va a haber... Por ahí se compara con su propio físico. Por ahí no es necesariamente para juzgarla. Sino curiosidad. Sí, pero igual me da la sensación de que no solamente son las mujeres las que critican. O sea, como que no las mujeres. No dijo eso. No dijo eso. Dijo que era la peor enemiga que criticaba. Bueno, yo no coincido con eso, con lo que dijo Wanda. Está todo bien, pero yo no coincido con eso. Lo más importante, igual de lo que dijo, es que lo que no se puede tener es el filtro de la personalidad. Eso. Eso me gustó, ¿eh? Eso me gustó. Es una idea. Y ojalá, ojalá algún día salga la aplicación con el filtro de la personalidad. No, 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 no. Dos básicos. A vos te vendría bárbaro el filtro de la personalidad. Edith es la única acá que no usa filtros en las redes sociales. Yo no uso tantos filtros y pongo la peor foto sin espacio. Yo te, el filtro tuyo. Es más, ayer subí una foto y el Indio Solare me dijo, sacá esa foto. Mirá, al filtro tuyo le bajo el ego. Primero le bajo el ego al filtro tuyo. Viste que puede ser así, bajarle un poco el ego. Y la ira también bajaría un poco. Yo, ira, soy un encanto a la vida. Siempre te divinas. Sí. Se nota. Y lo autorreferencial también le bajo un poquito. Qué lindo un filtro que te haga más inteligente. Un Snapchat. Eso lo usaría. Lo usaríamos todos. Sí, sí. Escuchá, llevaste todo en Casa del Audio, en la fábrica de ofertas. Aprovechá, precios imbatibles.